Entonces, hay muchos eventos en términos históricos que usan estas historias, a lo mejor ustedes no las conocían o algunas las conocían, pero uno cuando le pregunta al papá de uno, y yo le preguntaba a mi papá la historia, y él ni siquiera la sabía. Entonces la idea de nosotros es que la gente va conociendo un poco de esa historia, porque uno cuando conoce la historia uno puede retratar mejor su futuro. ¿Qué les decimos a ustedes los estudiantes de los diferentes institutos educativos, tanto públicos como privados? Y hay dos cosas fundamentales en que la gente dice esto.